¿Charizar era Onda Ignea? Ah, pues no lo sé, pero a lo mejor la han... No, creo que Onda Ignea ni siquiera me suena. Pero tantas cosas no me suenan que creo que estoy entrando en una ruta, así sin venir al cuento. ¿Qué hago yo aquí? A veces Edel se interna en el bosque de los errantes y no le vemos el pelo. ¿Qué se lo habrá perdido por allí? ¿No está en el gimnasio? ¿Tenemos que resolver un misterio antes de luchar en el gimnasio? ¿Cuánto tiempo sin luchar? ¡Oh, Dios, sí! Tenemos que resolver un misterio. ¡Saludo, joven promesa! El líder del gimnasio no está ahora mismo, ha salido un momento. Dijo que he montado el bosque de los errantes. ¿Por qué no vas a buscarlo por allí? ¡Sí! En realidad no, no me hace ilusión. Quería luchar en el gimnasio directamente, pero... Hace tiempo que no teníamos que hacer el subnormal antes de entrar al gimnasio, ya que se lo echaba de menos. Bosque de los errantes. ¿Dónde se habrá perdido el líder? Por cierto. No, 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 no. ¡Oh, Dios, sí! Es... Es... El bosque... Joder, ¿cómo se llama el bosque del Zelda? Lo de elegir el sitio al que hay que ir. Voy a ver qué Pokémon hay aquí. Repelente, o sea, esto va a ser el típico... ¡Oh! Una Zeta Pokeball. Zeta Ball. Una Zeta Ball muerta. No debería haber hecho eso. Es un poco overkill. ¡Perdón! Se me fue la mano. Se me fue el dedo. No tengo nada en lo personal en contra con tuyo. Pero se ha muerto. Un bosque digno, pero... Es... Es, joder, es el bosque perdido del Zelda, ¿no? El... Los Woods. Es el Los Woods. No, o sea, tiene pinta de... Este sitio te va a llevar a un... Tiene pinta de que las entradas te van a llevar a sitios al azar, ¿no? ¿El bosque está hecho de esa manera? Ahora ya no lo parece. Hay siempre para elegir a izquierda o... El bosque se genera al azar o simplemente es... Es simplemente complicado, ¿no? No, no voy a reperir pokémons. Quiero ver lo que me sale por ahora. Voy bastante bien. Y van a salir pokémons de tipo planta, probablemente. Supongo, espero. Van a salir... Setas. Es nivel gratis. Cuando esté controlado el alto mando, supongo que lo agradeceré haber subido a nivel gratis. Primera que bien se mueren. Ay, qué bien. Me cago en tu... Vale. Empiezo a entender por qué me dicen... Tengo un montón de vallas meloc, así que no pasa nada. Pero estúpidas setas... No deberíamos comer setas... Que nos encontremos por ahí por el campo... Sin comprobar que no son venenosas. Resulta. Vale, arreglado. Oh, dos chiquillas. ¿Quién tengo de segundo pokémon? ¿Súper amigo? Voy a poner a Froggy para que suba. Vamos a tener agua y fuego. Buena combinación. Buenas chiquillas. ¿Queréis luchar con un combate totalmente injusto contra mí? Nuestros sueños convertirnos en las gemelas más fuertes del mundo. Nuestros sueños convertirnos en las gemelas más repetitivas del mundo. Bien. Niña y Nona. Nuestros padres no tenían ninguna imaginación y tenemos hadas. Hadas. Matar. Matar. No, no me da evoluciones. Hiperrayos especial ahora. Tengo una idea mejor. Si dejéis que piense mejor mi estrategia. Matar. Matar. Bien. Puede que merezca la pena. Bien. Y ahora no seas menos Charizard. La gente está mirando. Lucario sube porque quiere protagonismo. Estupendo. Buen trabajo, muchachos. Nos dedican a un poquelito cuando os metan en el poke amigo. O sea, nunca. ¿Qué rayos hemos perdido? Pero nuestro sueño sigue intacto. Con hadas no vais a llegar a ningún lado. Os lo digo ya. Por muy chetas que estén en esta generación, me niego a creerlo. Las hadas son el demonio. Madre mía, este bosque es un porculazo. Tú, más hadas. ¿Por qué? Jiji, había una vez una princesita que adoraba los combates Pokémon. Se suponía que era como una canción, pero no pienso. Ariel. Me sacan las llaves. Creo que no debería sacar eso de casa. Y menos enseñármelas. Se supone que es de metal, ¿no? Metalada. Dios. A mí, al niño y con el niño y con el niño tiene el nombre demasiado parecido. Me voy a confundir alguna vez al utilizarlos. ¿Es más rápida que yo? Debe ser algún ataque con prioridad. Me niego a creerlo. Me comió tus llaves. Ahora a ver cómo entras a casa. Azumarvil. Superamigo tiene bastante nivel. Y Ben Affleck y Froggie tienen poco. Da igual, Superamigo. Venga, tío, tira. Eres el líder y todo el mundo lo sabe. Mi superamigo es el capitán de este equipo. Es el que lo mantiene junto. Así que echá dos temas de nivel de forma injusta para el resto del equipo. No entra bajo Pikachu. La habilidad del Hada es que los ataques de no daño tienen prioridad. O sea, que por eso ha usado eso que desactivaba el efecto, creo que, de los estados alterados, me parece, o algo así. Y por eso lo ha hecho antes. Bueno. Tal era la pasión que sentía por los combates que bien poco le importaba ganar o perder. Estoy aburrido de tener que buscar al tío este por el bosque. Si hubiera alguna indicación, alguna cosa en el escenario que me dijera, es por aquí, pero esto es... Oh, qué cabrones. Espero, por Dios, que no sea por ahí, porque como tenga que ponerme corte otra vez, me va a dar algo. Esto... No hay nada aquí. No hay ningún evento. No puede ser. Ni un objeto triste secreto. Aquí tiene que pasar algo, ¿no? Demasiado desaprovechado el escenario. Es un árbol bastante bonito. Las hojas son multicolor. Espero que pase algún evento. ¿Dónde? Ya he estado por aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Estoy saliendo del bosque. ¿Villa Pokémon? ¿Tú eres el líder de entrenador? Creo que encontré el camino por accidente. Wow. Hay Pokémon salvaje. Oh, este debe ser el entrenador, ¿no? Tiene pinta de tipo duro y fresco. ¿Sabes dónde estás? Pues estás nada menos que aquí mismo. No le busques explicación. Esta es una villa secreta. Se llama Villa Pokémon. No digo que... Ah, es la villa legendaria que supone que no debería saber que existe, pero sé que existe porque miré el mapa y nadie jamás encontró nunca. Salvo este tío y estaba claro que yo. En algún momento de la historia. No digo que sea tu caso, pero que sepas que ahí fuera gente como iba la baba. Este lugar es una especie de refugio para Pokémon que huyeron de los últimos almados entrenadores. Un Pokémon con entrenador ya. Más PP para subir de 5 a 8 PP. Aquí se sacan los Ditos. Qué interesante. Lástima que ya tenga uno porque me lo dieron... Me lo dio Tini. No quiero saber de lo que la gente es capaz. Algunos Pokémon incluso sufren de soledad por ser demasiado fuertes. Anda. Veo que tengo que tener mucho cariño. Chicos, podéis salir este de fiar. Esos putos perros. Y Fletching, son Pokémon de la primera ruta. La gente les perdió el cariño pronto. De vez en cuando me paso por aquí para comprobar que estén bien los pobrecitos. Y... Canastos, canastos. Ni siquiera me he presentado. Ni hola ni buenos días. ¿Qué si me viera mi madre? Pues eso, que... Hola y buenos días, me llamo Edel. En mis ratos libres también soy el líder de gimnasio de Ciudad Fractal. No es un pasatiempo. Es un trabajo. Estúpidos funcionarios... Dedicados a lo que tenéis que hacer. Estáis jodiendo a todo el resto de la gente porque escurrís la peli... O sea... Pasáis de vuestra responsabilidad un montonado. Y tú vienes, ahora se lo adivino. Pues eso, lo que viene a ser a retarme. ¿A que sí? Podemos enfrentarnos aquí... Ahora mismo. Pues aquí va a ser que no. Tendrás que ir a gimnasio a la realidad. Pero no sé volver. Pero antes te aconsejo que tomes tu tiempo para conocer a estos pequeños. Vale. ¿Alguien quiere ser mi amigo? ¿No? A vosotros literalmente hola. ¿El Pokémon lleva algo en la boca? Bien, vale. Entonces sí que voy a... Hablar con ellos. Fur, fur, fur. Efectivamente, fur. Fro, tú no llevas nada. Así no te quiero. ¡Mierda! Combate Pokémon. ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no. Hasta aquí hemos llegado. Mata. Pokémon, loli, francesa, lo que sea, no. Este... Aquí pongo la raya. Hasta luego. Y no pienses en volver. ¿De qué? Bueno. ¿Lleva algo en la boca? Pluma Bella. Bien, esto me gusta. Pero... Si esto es el pueblo Pokémon, no debería haber... Algo... Ni siquiera... ¡Ah, es un Spur! Es un Spur ahí, metido entre las... Y tú también, pero no lleváis nada. Eh... Se supone que esto es... ¡Uh! ¡Hola! Sabemos... Que nuestro público potencial probablemente ha jugado al Pokémon rojo y azul. Vamos a poner a un tío delante de una cueva. Seguro que no hay ningún Pokémon legendario ahí metido. Quiero volver aquí después de derrotar a la liga Pokémon. Pero más pronto que tarde. ¿Qué cojones es esto? Esto es el pueblo Pokémon. Son ca... Un Snorlax. Buenas. No me... No me quedé yo la... No me quedé yo la flauta. No puedo despertarle. ¿Una rueda? ¿Están dorando una rueda? ¿Qué es esto? Una pluma tiene de la rueda. Un montonaco de flores aquí. ¿Un cubo de basura? ¿Sin venir a cuento? ¡Ah! ¡Un dito! Yo puedo tener mi propio dito. Aunque me regaló un notini. Pero... ¿Por qué no? Voy a conseguir un dito. Por tener mi propio dito. Tengo que capturar a la gente. No se me da bien capturar a la gente. Porque me he chetado demasiado. Cuidado. Dito. Eres normal, ¿no? Yo tengo demasiado ataque. Colmillo y unión es mala idea. Pero... Las espadas tenían ahora el ataque que no mata. Debería recordarlo. ¿No tienes nada mejor que hacer aquí? Sale un Pokémon. ¡Oh, mierda! Es verdad. Es tu habilidad. No me acordaba. Siniestro... O sea, fantasma quiere decir... Fantasma... Metal. ¿Qué le afecta? No tengo ni puta idea. Está Jumbrío. Tiene menos nivel. Cuidado que lo matas. Proba el falso tortazo. ¿Cuánto le quita? Para ir probando. Él es más rápido que yo. Por algún motivo que desconozco. ¿Ignora el nivel y consigue todas mis estadísticas iguales? No le afecta a falso tortazo. Bien. Mis... Con mi... Capturadito este no va a ser. Ataca primero. Todas las putas veces. Razonable. Casi de hierro hemos quedado que no era efectivo. Bien, bien. Puedo capturadito. Vamos a... Voy a capturadito por tener mi propio... Mi... Dito legal. Pero vamos. Ya me dieron uno. Para poder hacer huevos y eso. No he usado a los Pokémon que he sacado de los huevos. Así que en teoría... Técnicamente todavía soy legal. Una Ultra Ball. No me la voy a jugar mucho. Además tengo 800.000. Vamos a usar Ultra Balls. Métete en la Ultra Ball. Vamos. Bien, 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 bien. Hijo de puta. Si no me ha engañado. Pensaba que de verdad lo había capturado. Macho. Durandal. O sea, el... ¿Cómo se llama este? El Agile Blade contra Agile Blade es súper inefectivo. Madre mía. Oye, tú. Vale ya, de gilipolleces. Y por lo menos deja de tirarme los tallos que no van a hacer nada. Métete en la... Hiper Ball, Ultra Ball. No sé por qué la llamamos Hiper Ball. Venga. Métete. No obligues a destruirte. Una vez más y lo digo en serio. Es la última que te tiro. Si no, te puedes ir tirando la mierda. Quiero que vengas conmigo. Menos mal. Hay que ponerse serio, la hostia puta. Nombre para una gelatina con sonrisa. Gelatina con sonrisa. Es que quiero tener mi propio Dito con su mote. Porque los motes son la clave. Ah, es verdad. No tenían sexo los Ditos. Oh, Flaber. ¿Cuánto tiempo sin ver esa peli? Aunque la echan cada dos por tres. Uh, que falló, falló. Se escribía así, ¿no? Pero bueno, decir, decir. Gumi2. Lo puedes llamar Gumi. Perfectamente. Condón. No te se parece absolutamente nada a un condón. Se va a dedicar a... Bueno, no se va a dedicar a focar, porque ya está el otro, pero... Pero si se va a dedicar a poder ser... Condón no se parece absolutamente nada a un condón. No voy a poner condón. Además, seguro que no me va a dejar poner condón. Seguro que es una palabra baneada o censurada o algo. Perfecto. ¿Flaver? ¿Era con U o era con A? Era con U. Era Fluver. ¿No? Aunque se pronunciaba Flaber. Creo que voy a dejar como Flaber. Aunque de verdad le he puesto algún otro motepa. Aquí le fue. Dejadme seguir colismeando un poco en el pueblo Pokémon. Aunque se supone que no hay nada que hacer. Un objeto ahí. Y en teoría están diciendo que pueden salir Zorúas o Zoroarx directamente. Y pueden salir Gotoritas. ¿Qué parte de no? No has entendido. Te den. Era macho. ¿Cómo es posible? Con Gotorita tenían que hacer lo de poner que al macho luego evolucionara algo distinto. Como con Galade. Aunque aún así seguiría sin cogerme ese Pokémon. Pero bueno. Un Jigglypuff. De toda la vida de Dios. No comprendo. Es Hada. Ahora es Hada. Vaya. No sé qué hacerte. Como con Nimi y Ibnio. A ver. Sin evolucionar. Se ha muerto. No lo quería tampoco. Pero es una cara conocida. Ha sido una sensación extraña. Joder. He dado dos pasos. Dejadme salir de vuestro pueblo. Dios santo por Dios. Gotoritas. Ya sé que estáis en vuestra casa técnicamente previos. Tomad por culo. Yeros a vuestra casa. Creo que no hay nada más que hacer. Salvo enfrentarme con mil Pokémon antes de poder salir de aquí. Una horda de setas. Me pregunto si a Nimi y Ibnio atacará a todos. No. Eso sería muy bueno. Que os den. Paso. Paso un montón de vosotros. Creo que voy a usar el poder de que no me salgan tantos Pokémon. Tío. Esto es ridículo. Malditos. Aunque si. Es que. Un Zorua la verdad es que no me molestaría tenerlo. Un Zorua. Estaría interesante. Cuerda huida. Vuelo no. Pero voy a ver si me sale. Si me saliera un Zorua. Voy a intentar un par de veces más. Y luego ya me voy. Y es verdad. Vuelo me puede salvar de efecto de hacer el puble. Por Dios. Gotorita. Está a la mierda. Que no me cachés tanto. El Zoroark. Joder. Pues está guay. Siniestro. Pero hay bueno. Zoroark mola. No me importaría tener un Zoroark. Puede que no lo use ahora mismo en el equipo que llevo. Porque ya tengo el equipo más o menos hecho. Aunque flojean algún par de puntos. Pero. Pero Zoroark no estaría de más. Bueno. Ya sé que existe este pueblo. Ojo. Me voy de aquí. Por si acaso voy a volver a la ruta. No vaya a ser que haya algún evento o algo. Tu 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 tu. Aquí no pasa nada de nada. Vale. A volar. Me vuelvo a la ciudad. A enfrentarme en el gimnasio. ¿Puedo ir a la villa Pokémon volando? No, no puedo Vale Hace falta que sea el punto azul Volver a la villa va a ser complicado Porque no me acuerdo del camino Ojalá hubiera algún atajo para ir más rápido